Bienvenidos, ¿qué tal? Yo soy Charlie y en el día de hoy vamos a ver cómo podemos instalar y configurar una galería de fotos con efectos de Lightbox. Por ejemplo, voy a mostrar una que tengo aquí. Esta es la galería creada y cuando hago clic en la imagen, la misma se abre en una ventana, en un pop-up, con un efecto Lightbox. Podemos personalizar el color, la forma del borde, redondeado, cuadrado y muchas, muchas opciones. Esto es posible gracias a este módulo, que se llama Gallery Assist, en el cual, según el autor, y no se equivoca, en tres sencillos pasos ya se puede tener una galería instalada. No con el efecto Lightbox, pero sí la galería instalada. Cada día se suma más gente a este proyecto, anexando múltiples opciones como de comentarios, un cargador para subir varias imágenes, que de momento yo lo he probado y no me ha funcionado. Pero en fin, es un proyecto que va creciendo de manera muy importante. Esta es la página del módulo. Aquí tiene muchas opciones. Cuenta con los siguientes módulos adicionales. Galería Assist Image Cache, Galería Assist Lightbox, Galería Assist for the Colorist Viewer y, en fin, otros más. Galería Assist para views. De momento en este pequeño tutorial solo vamos a ver Image Cache y Lightbox. Aquí está, por ejemplo, para comentarios. Aquí está el cargador El para múltiples subidas y demás. Aquí anuncia lo que está por venir. Para Flick parece que estaría en un futuro cercano y demás. De momento el día de hoy la versión más reciente es la 1.18, así que es la que vamos a descargar junto con Galería Assist Image Cache. Recuerda que Image Cache es el módulo para Galería Assist. Y, por último, Galería Assist Lightboxes, que es lo que nos permite estos bonitos efectos cuando clickeamos en una imagen y la podemos visualizar de esta manera. De momento cuenta con Lightbox 2. Pretty Photo, que es el que voy a utilizar. Pretty Photo me encanta. Aquí te indica la versión de jQuery y dice que es completamente personalizable. Y, aparte, también vamos a necesitar, aunque es opcional, los módulos de Image Cache y Image API. Eso nos permite configurar estos valores de aquí, de la miniatura que estás viendo, por ejemplo. Y el valor, la dimensión es de cuando la ventana de la imagen, cuando se abre la ventana del popup. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Tengo el sitio instalado. Yo, como lo estoy grabando desde un sitio hecho con Acquia, ya tengo algunos adicionales. Aquí tengo solamente, en este sitio que me he creado, el módulo del menú. Y aquí tengo a la derecha los módulos que necesito. Tengo Gallery Assist, el módulo. Gallery Assist Image Cache, el complemento del módulo. Gallery Assist Lightboxes, Image API y Image Cache. Simplemente los pongo en mi carpeta de nodos, de módulos, perdón. Paso a mi sitio. Voy a recargar la página para que tome los valores de los nuevos módulos. Y ahora vamos a buscar los mismos. Aquí están los de Gallery Assist. Y de Image Cache vamos a habilitar Image API, Image API GD2, Image Cache, Image Cache UI. Guardo. Y ahora vamos a, por último, los de Gallery, a instalar, habilitar, perdón, Gallery Assist, Image Cache y Lightbox. Guardo la configuración. Esperamos que termine de habilitarse. Muy bien. Solamente con el de Gallery Assist, recuerda que ya podrías crear la galería. Aunque no tendrías los efectos. ¿Sí? Al haber instalado Image Cache con el módulo de Gallery Assist de Image Cache, ahora ya tenemos los valores estos de aquí. Si no, no habría nada. Podrías agregar uno nuevo o modificar los existentes. Recuerda que, por ejemplo, Gallery Assist, miniatura aquí de 100. Es, por ejemplo, este que se ve aquí. ¿Sí? ¿Dónde tienes ahora la galería? Configuración del sitio. Asistente de galería. Aquí nos da una breve información de lo que contamos. Nos dice que hay módulos adicionales o que podamos ver la documentación. Tiene muchísimas, muchísimas opciones. Es imposible verlas todas aquí. Pero sí vamos a ver lo elemental para que puedas configurar tu galería. Aquí tenemos lo que sería como asignaciones, por traducirlo de alguna manera. Los valores de Image Cache. Esto es lo que veíamos desde la configuración de Image Cache. Aquí están los valores que está tomando. Un aspecto muy importante es en otros, perdón, en configuración de permisos. Yo voy a tildar el primero. Gallery Assist Assist in Common. Public Status. Show Title. Shadows, que es sombras. Está muy bueno, aunque solo funciona en Firefox. Y de momento ninguno más. Después vas a ver por qué. Guardo la configuración. Y en Extras. Aquí es donde vamos a configurar Lightbox. Lo dejo para un poquito más adelante. Por supuesto que sí. Podemos utilizar CCK para crear un tipo de nodo específico. Como para la galería. Por lo tanto, aquí podemos elegir la cantidad de imágenes. Por ejemplo, por página. La cantidad de columnas. Y demás. Perdón. Aquí en Extras. En accionaciones de la funcionalidad de galerías. Si creáramos un nuevo contenido con CCK. Y aquí lo selecciono. Drupal estaría tomando este nodo como un nodo para galería. Es realmente fantástico. Pero bueno. Basta de ver y vamos allá. Crear contenido. Gallery. Ya lo tenemos. Hay que ponerle un título. En formato de entrada no hace falta especificar Full HTML. Alcanzamos que lo dejes filtrado. Por ejemplo, en informaciones, en opciones de publicación. Lo voy a quitar. Y en comentarios desactivado. Nada más que por costumbre. La galería ya se ha creado. ¿Cómo insertamos las imágenes? Clique en editar. Y estos son los valores que habíamos configurado anteriormente. Si te fijas. ¿Sí? Aquí tengo para asignar permisos. Es muy importante. Que si quieres que los usuarios anónimos puedan ver la galería. Este en público para todos. Perdón. Sí. Público en realidad son los usuarios registrados del sitio. Y privado es solamente para ti y los usuarios que tú asignes. Así que si quieres que todos los miembros y usuarios anónimos vean la galería. Es público para todos. Y voy a seleccionar sombras. Títulos. Por supuesto que ya sabes lo que hace. Voy a guardar. Así almaceno los valores. Edito nuevamente. Y desde aquí ya podemos subir las imágenes. Haciendo clic en el botón de examinar. O si lo prefieres en el espacio en blanco. Es lo mismo. Sí. Seleccionas las imágenes. A tener en cuenta. Si aquí ya pones el copyright. Automáticamente ya te lo pasa a mostrar. Por ejemplo. Te lo pasa a insertar. Y es lo que vemos aquí. Si no lo puedes ingresar después a posterior. Ahora. Para retener las imágenes en la galería. Tienes que dar clic en actualizar. Si haces clic en guardar. Las imágenes no quedan guardadas. Si. Si quieres eliminar. Seleccionas aquí la imagen. Y actualizas. Y con esto ya la misma se borra. Podemos cambiar el orden. El copyright. Agregarlo o quitarlo. El título. La descripción. Y demás. De momento lo voy a. Dejar así. Le voy a poner. Simplemente un nombre. Para que sea. Más fácil ubicarla. Y aquí ya tengo la galería. Aquí están las sombras. Y la forma en que se muestra. Si. El tema es que al darle clic. Veo la imagen. Así. Esto es así. Si solamente instalara. El módulo. De galería. Para que. Tenga. Lightbox. Tenemos que ir. Dentro de módulos. Galería. Lightboxes. Dentro de. Esta carpeta. Hay otra que se llama. Lightboxes. Y aquí adentro. Tenemos que poner. Los efectos. Los efectos. Los tienes. Por ejemplo. Desde aquí. De la página de galería. Lightboxes. Yo me he descargado. El de. Pretty Photo. La versión comprimida. Es el que tengo. Aquí. Y simplemente. Lo ingreso dentro. De esta carpeta. Por lo tanto. Queda dentro de módulos. Galería. Lightboxes. Pretty Photo. Esta. La carpeta. Regreso. Al sitio. A mi sitio. Drupal. Configuración. Del sitio. Asistente de galería. Y en. Extras. Lightbox. Gallery Assist. Me dice que. Ninguno. Al darle clic. Ya tengo el efecto. Por supuesto. Puedes tener más de uno. No. No hay problema. Voy a dejar los parámetros. Y los valores. Como están. Si. Esta es la apariencia. Si. Esquinas redondeadas. Oscuras. Esquinas. Este. Cuadradas. Oscuras. Más claras. Opacidad. En fin. Muchos. 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 Los valores. Clique en. Guardar. Y ahora. Al regresar a. Al hacer clic. Ya tengo la imagen. Abriéndose en un popup. Con el efecto. Lightbox. Quizás para más adelante. Quede. Otro tutorial. Con más valores. Pero con esto. Bien básico. Ya puedes crear tu galería. De imágenes en Drupal. Con un efecto. Lightbox. Mi nombre es Charlie. Y esto ha sido todo.